Bueno, se presenta en Málaga el Salón Internacional del Vino, en el cual hemos asistido y hemos conocido una gran variedad, 400 referencias, más de 100 bodegas participan en esta edición de Winnie Gallery. Hemos conocido bodegas nuevas, vinos nuevos, muy interesantes como blanco, rosado y tinto y también champán. Hemos estado también conociendo a algunos bodegueros y también como el señor Lara, que es un referente, el grupo Lara y bodegas Sotos, también que están exclusivas Soto en Marbella, algunos de aquí y otros que han venido de fuera para este día intenso. El año pasado fueron en dos días, pero este año se ha reducido a un día solo, con lo cual todo era catas también en las cuales se ha podido asistir el personal que estaba autorizado los entendidos de vino. Solamente este sector era exclusivamente para los profesionales del vino. Así que con lo cual algunos de ellos incluso mostraban producto con sabor a Málaga. Bueno, ahí tenemos todo el despliegue de todos los bodegueros y, bueno, de profesionales catando. Vinos únicos algunos que son realmente con dominación de origen y que vienen exclusivamente para presentarlo en Málaga. Hablamos con don José Antonio Burgo, uno de los organizadores de Solwine. Estamos en Málaga y vamos hoy a conocer bodegas muy interesantes y alguna que me han dicho que lo hace su mujer. Vamos a hablar de esto, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, interesante. Este segundo año, esa segunda edición rompedora desde esta mañana, que lo habéis parado, ¿no? Sí, este es el segundo año que lo hacemos. Hemos recortado, hemos pasado de dos días a un día porque lo demandaron los bodegueros, lo hemos concentrado todo y hoy es un día grandioso. Tenemos en total son 140 bodegas y 400 referencias que se hicen pronto. Bueno, pues vamos a hablar de esta, que la tenemos más cerquita, ¿no? Bodegas Loes. Que se nos ha ido el bodeguero. A ver, te creías que te ibas cago. Bodegas Loes. Es de las nuevas incorporaciones que tenemos este año. Viene con el grupo Bodegas Mar y, bueno, magnífico. Es uno de los grandes descubrimientos de esta edición. Le digo de verdad. Bueno, pues encantada de saludarle, que ya más que viendo el envase, el emoteñamiento, me ha parecido limpio, precioso y que, bueno, quería conocer un poquito más. Bueno, la primera foto, la primera imagen de un producto siempre entra bien. Por eso hemos puesto ese diseño. Bueno, hemos venido con dos vinos de rueda, dos verdejos. Dos verdejos de viñedos nuestros, dos verdejos muy peculiares, diferentes, uno joven y otro fermentado en barrica. El fermentado en barrica tiene una peculiaridad muy importante. Es de un viñedo que se plantó en 1936. Y estamos muy contentos. Venimos con nuestro distribuidor, que es Bodegas Mar, en Málaga. Y, bueno, la feria muy bien. Está resultando muy bien. Está viniendo mucha gente. Y, pues, a trabajar ya, a intentar dar a conocer el vino. Muy contentos de venir. ¿Qué es el que lo hace tan especial? Bueno, pues cultivamos nuestras viñas, no compramos uva, no compramos vino. Eso es muy importante. Cuando tú durante muchos años cultivas algo, le vas cogiendo, pues, le vas cogiendo el gusto, le vas cogiendo cómo es esa viña, cuáles son sus defectos, cuáles son sus afectos y todo eso te hace ir mejorando. Luego, pues, vamos a pocas producciones, tanto en uva por hectárea como en vinificación. Hacemos solo 60.000 botellas, no vamos a millones de botellas. Y todo eso te permite, pues, elaborar con más cariño. Y que somos un equipo muy pequeño y que intentamos ponerle todo nuestro saber y nuestro cariño. Enhorabuena. Felicidades. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Venga. Y, por supuesto, en ferias como son este tipo de ferias organizadas por grandes profesionales como es Enrique Berber, Ricardo y todos los grandes profesionales, las mejores bodegas. Y, bueno, los mejores bodegueros y también tenemos aquí el Grupo Lara, que, bueno, lo vemos que están todas, ayuda a todo, hace de todo y que son muchos años ya lo que avalan, ¿no? Había que estar también hoy aquí. Por supuesto, todas las iniciativas que de alguna forma promoción en el mundo del vino y de la gastronomía en Málaga y más con profesionales de la talla de Enrique Berber, que ha contribuido mucho a la difusión de la gastronomía y del mundo del vino en Málaga, pues hemos querido estar presentes y con nuestras principales bodegas. La verdad que hemos hecho un despliegue, pues, con ocho de nuestras principales bodegas, con ocho grupos, con los mejores vinos que de ellas representamos. Y, bueno, pues también, como nos han permitido, pues también acompañarlo con jamón, con algo de queso. Y tenemos, pues, la suerte de disfrutar de algunas de las mejores referencias, algunas de las novedades que hemos aprovechado para lanzar en el salón. Y tenemos, pues, de todas las zonas vinícolas de España, desde Gramona, en el mundo del Cava, Martín Codas, Carlos Moro, que acabamos de presentar hace poco, recientemente, con Márquez de Cáceres, con Javier Sán, con todo el grupo Ordoñez. La verdad que tenemos suerte de tener muchas referencias que presentar a grandes profesionales en una edición que yo creo que cada vez se está consolidando más. La verdad que, que he visto muy buen ambiente este año. Bueno, la verdad que yo no sé si te sorprende alguna de las cosas que has visto aquí, en esta edición, ¿no? Porque, como tú siempre estás en todo y llevas los mejores, ¿no? No sé, te has sorprendido, porque me imagino que habrás tenido tiempo de catar alguno, ¿no? Al menos degustarlo, ¿no? ¿Te has sorprendido algo en especial? La verdad es que me sorprende algo un poco de lo que hemos visto nosotros. Te das poco tiempo a moverte aquí. La verdad es que no hemos parado un momento. Desde que ha iniciado, el año pasado fueron dos días, hoy ha sido un solo día, y desde que ha abierto hasta ahora, la verdad es que no hemos respirado un momento. Entonces, hemos tenido oportunidad de catar muchas de las referencias que nosotros ya conocemos, de las que acabamos de lanzar, y que de alguna forma has tenido oportunidad de compartir con profesionales y disfrutar con ellos, ¿no? Al final, cada vez que uno comparte con alguien, pues es una nueva experiencia, ¿no? De uno al diez, ¿qué valoración le darías a la repercusión que puede tener, por ejemplo, para tu empresa? Yo creo un nueve. Siempre hay que mejorar algo, pero de luego hay que estar en la línea del sobresaliente, porque se ha hecho un gran trabajo, un gran esfuerzo, yo creo que se ve cómo cualitativamente la feria tiene un mejor nivel y se consolida dentro del panorama de eventos, actividades, que cada vez tiene más Málaga. Es, de alguna forma, una provincia muy activa, incluso Málaga como ciudad, cada vez está más dinámica en cuanto a organización de eventos, ¿no? Y, bueno, pues yo creo que tenemos ese compromiso con nuestra zona y con la promoción de nuestro entorno en contribuir a todas esas actividades que se organizan, ¿no? Muchas gracias, Enhorabuena. Muchas gracias. Continuamos aquí en Solguine con la familia Lara, y que tiene muchas cosas que contarnos. Bueno, hemos hablado también con Lara Jr. y tenemos también aquí a su padre y también, bueno, a unos expertos, unos expertos. Luis Marte, director comercial de Marqués de Casillas. Bueno, pues me gustaría, porque hemos hecho una foto aquí muy bonita, con esta botella tan espectacular, que me gustaría hablar, que me hablaras de las características. Bueno, mira, Estelens Rosé es un vino que elaboramos en La Rioja, en Cenicero, con las variedades de tempranillo y de garnacha. Entonces, lo que hacemos es sangrar los mostos y posteriormente los fermentamos a 16 grados. Es un vino principalmente con un color coral y sobre todo buscando un poco esa fruta, para poder combinarlo con los platos que tenéis aquí en la cocina mediterránea. Está enfocado más bien a la cocina mediterránea, ¿no? Sí, principalmente es un vino, sobre todo, que vale tanto de aperitivo como para poder maridarlo con estos platos que tenéis aquí, principalmente pescados y también, bueno, carnes blancas. Pero sobre todo, es un vino muy agradable, muy fresco y principalmente que se da muy bien, sobre todo en la época de verano. Bueno, ahora ya, en esta época. Así que estamos encantados de conocer buenos vinos por los grandes profesionales y que hoy estamos aprendiendo muchísimo. Así que muchísimas gracias por transmitir, no todo, la esencia de la vid. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Fernando Fernández Revilla, que es el director de este restaurante, que ahora ha recibido premio. Tenemos que felicitarlo con esa, bueno, el tortillón, no la tortilla, que tortilla, eso es, vamos, espectacular. Y, bueno, enhorabuena. Muchas gracias. Sí, la verdad que fue una sorpresa. Nos llamaron de Canal Sur, que han estado haciendo un concurso por toda Andalucía y vinieron a rodar en directo como Manoli hacía, lo que tú has dicho, el tortillón. Bueno, la verdad que yo hace tiempo que he ido allí a Liguerón, el restaurante que no lo conoce, Liguerón, fantástico, y que además tenía una gastronomía excelente, no solamente la tortilla, sino otro mucho más plato. Sí, tenemos ya más de 25 años en el mercado, somos famosos por la fabada, las albóndigas de rabo de toro, y aunque somos muy conocidos, como has dicho, hay cosas que la gente todavía no conoce de nosotros. Hemos ampliado la zona del bar, tenemos ahora unas 10 mesas más con unas vistas maravillosas, que también somos referentes por eso. Y ahora también tenemos un salón de eventos para 240 personas, totalmente independientes. Y dentro de poco abrimos la terraza de verano. Bueno, qué buena noticia. Pues vamos a estar en contacto, porque eso se lo vamos a mostrar a nuestros telespectadores próximamente. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y esperamos por allí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a vosotros! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video